15 de mayo de 2020 Feliz 15 años Nicole Muchas gracias por darme esta oportunidad De ingresar a tu hogar, a tu vida 15 años atrás tu padre Víctor Manuel y tu madre Lidia Llenos de amor te recibían Te decían bienvenida a este planeta Es por ello que tu familia se ha confabulado Para brindarte un camuloso saludo De esta manera habitual, una manera diferente Pero sin duda llena de amor y de cariño Antonio López tu servidor, desde aquí, desde California Deseándote lo mejor Feliz 15 años y le dejo las palabras a tus abuelos Hola mija Acá estamos con tu vela Para decirte unos consejos Para decirte unas palabras Pensaba que ha pasado tanto tiempo Que parece que hubiera sido ayer Cuando te conocí en el hospital No sé cómo entré, pero entré a verte Entré a conocerte Entré a conocerte Que a última hora estuve con el médico de enfermera Del cual me sacaron una bebita Linda, preciosa Primero te conocí yo Posteriormente ya te conoció tu papá Llevándome tu mamá y la abuelita Y hoy estás cumpliendo 15 años 15 años de tu vida Y pasas a ser una señorita Una señorita De cual vas a experimentar ciertos cambios en tu vida Tus sentimientos Van a cambiar Tus ideas van a cambiar Pero sí Te pediría que nunca Nunca, nunca, nunca Nunca dures de tus padres Siempre tenga confianza en tus padres Cualquier problema que tengas Siempre están los padres Para poder dar la mano a los hijos Sé que eres una jovencita Nobre, buena Eres el orgullo de tus padres El orgullo de nosotros Tus abuelos El orgullo de tus tíos Y la admiración de todos los familiares Y amistades que te conocen No me cansaré de decirle De pedirle a Dios Que guíe tu caminar Que ilumine tu camino Que ilumine tu vida Para que puedas lograr Lo que tú te has propuesto Ser una gran profesional posteriormente Y ten tú Esa fe que vas a lograrlo Y nosotros también Tenemos el orgullo De ser tus abuelos Por lo tanto De aquí Te digo Feliz 15 años hijita Que lo pases muy bonito Ya que eres mi primera nieta Y eres La luz de mis ojos Felicidades Nicol Un beso Nicolcita Mi pequeña Nicolcita Para mí Nunca dejarás ser Mi pequeña Nicolcita Hoy día 15 de mayo Cumbre es 15 años 15 años de amor No pensé que llegaría Este día tan especial Para ti y para nosotros Y seguir preparándote para la vida Mi pequeño Porque la vida no es fácil Siempre con inteligencia Siempre con las ganas Con fuerza de hacer las cosas Poner parte de voluntad Con fuerza de voluntad Y agradezco mucho a Dios Por ser tu abuela Abuela Estela Y también Le agradezco Y les bendigo A tus padres A tu hermanita Porque Se esfuerzan mucho Con ustedes Se esfuerzan mucho Y estás tú Saboreando el amor De unos papás Muy maravillosos Que Dios te consigue Felicidades Mi pequeña Nicolcita Mi pequeña Nicolcita Feliz 15 años Feliz 15 años Sabes Palabras De tus abuelos He disfrutado Un momento Muy especiales Con ellos Conversado Y aprendido Mucho de ellos Y a continuación Las palabras De tus padrinos Rosana González Avedra Y Franza Avedra Rodríguez See you later Hola Nicol Hoy me toca Dirigirme a ti No a la niña Sino a la señorita Son tus 15 años Y desde hoy Inicias una etapa diferente Etapa de donde tú Vas a ir Iniciando Y afinando Tus anhelos Tus deseos Tus carácteres En donde El día a día Te va a demostrar Y vas a tomar Decisiones propias Nosotros Tus padres Tus abuelitos Tus padrinos Siempre Siempre Para nosotros Serás La niña Dulce Siempre Contarás con nosotros En todos los momentos Nicol Te deseo De todo corazón Que pases Un bonito 15 años Al lado de tus papis Y de tu hermana Felicidades Nicol Feliz cumpleaños Otra forma A esta etapa Que viene Ya estás A un paso De la adultez La vida No es fácil Actualmente Estamos en un contexto De una coyuntura De una pandemia Sé que las cosas Pueden Hubieran sido mejor Pero Van a mejorar De eso se trata De la vida De mejorar De mejorar De ser mejores Nosotros Incluso como personas Aprovecha A tus abuelos Aprovecha A tus tíos A tus familiares Eres una niña Muy afortunada Bueno ya no una niña Una señorita Muy afortunada Cuídate bastante Te mando un gran abrazo De Dios Hey Nicol Mucho amor Alrededor tuyo Tenemos una sorpresa Para ti Todos de alguna manera Quieren alcanzar Ese Cariño Que tienen En su corazón Para ti Esperemos que también Se hagan efectivo Puedes empezar A sacar cuentas Bueno Aquí la sorpresa Para usted Esperemos La disfrute ¡Suscríbete al canal! 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 No vaciles, que acá estamos todos para dártelos Porque yo también he cumplido 15 años Y te deseo, hijita, en mi corazón Muchas felicidades y que lo pasen bonito Son los deseos de tu tía abuela que los quiere mucho Hola Nicole, soy tu tía Dante Hola Nicole, soy tu prima Solmita Hola Nicole, soy tu tía Zulma Desde Calma ¡Feliz 15 años! Hola preciosa, soy tu tía Gisela Hola Nicole, soy tu prima Sonia Marisa Desde Miami, Estados Unidos ¡Te deseamos felices 15 años! Quiero que lo pasen muy bonito con toda tu familia Muchas saludos y felicidades en esta nueva etapa Muchas felicidades, te queremos mucho Te mandamos un fuerte abrazo Y un hermoso mes Hola Nicole, ¿cómo estás? Soy tu primo Coco Y de parte mía, de parte de Mariana Y de la pequeña chulita Y de la pequeña chulita Que hace poquito acaba de nacer Le mandamos un feliz compromiso Pásalo bonito Y estoy listo también para disfrutar ¡Feliz cumpleaños, primita! ¡Pásala bien tus 15! Encerrada, claro Hola Nicole, ¿cómo estás? Te saluda Tita, soy tu prima Enviarte un saludo muy especial Por tus 15 años Espero que lo pases increíble Mandarte un fuerte abrazo Muy cariñoso De parte de toda tu familia y nostrosa La paz es increíble Y nada, disfruta esta nueva etapa Que es muy bonita para una niña como tú Un beso enorme Hola Nicole Hoy 15 de mayo Dejas de ser una reunión Para convertirte en un saludo 1. Ya eres La señorita de la paz 2. Eres la primera etapa Y 3. Eres el experto de tu hermano Hoy 15 de mayo Deca de la ciudad de Equipa Te quiero mandar un fuerte abrazo Y un beso Lamentablemente no podemos estar Viendo lo que estamos en un momento Que la forma de demostrar Que te importa O que quieres a alguien Necesitar alejar Te mando muchos besos Muchos abrazos Y ahora es el momento De poderte recordar personalmente Cuídate Nicole Muchas felicidades Y que Dios te bendiga Hola primita Nicole Te saluda tu primo Carlos David Sotovaler Desde hoy en adelante Comienza una nueva y linda etapa De tu vida Que todos tus sueños Siempre se hagan realidad Que nuestro señor bendiga tu hogar Que ilumine tu camino Feliz 15 años Nicole Hola Nicole Te queremos desear un feliz 15 Y espero que nos veamos muy pronto Muchos saludos Adiós La familia Talledo Silva Te desea lo mejor Felicidad En tus 15 años Que la paz es bonito Con tu familia Nosotros desde acá Te aplaudimos Y deseamos lo mejor Te voy a decir Unas palabras Que Dios le dijo a usted Que la iglesia De la firma Y dice Que el señor Te bendiga Y te proteja Que el señor Te mire Con un agrado Y desea tu confianza Que el señor Te mire Y te conciera la paz Es el deseo De la familia Talledo Silva Yo quiero ver como ella lo merea Mi consejo es que nunca Los días de tus padres Y los valores Que te enseñaron ellos Y siempre logra Todos tus propósitos Y tus metas Y si te va a servir Para el mañana Bendiciones Te quiero mucho Nicole, ¿cómo estás? Te mandamos un fuerte abrazo Y feliz cumpleaños Desde Venezuela Feliz cumpleaños Nicole Te deseamos ¡Feliz cumpleaños Vitor! Hola Nicole hermosa Te saluda tu tía Erika Desde Trujillo Que vengan más años Lleno de felicidad Celebra lindo Tus 15 años Aunque de una manera Diferente Pero rodeada De mucho amor Disfruta mucho Al lado de tus papás Y disfruta mucho Del amor De todas las personas Que te estamos saludando Mil cariños Feliz cumpleaños Dailique Que lo pases muy bonito Por tus 15 años Más adelante Hija Ya estaremos juntos Será por este año Pero ya Pronto estaremos juntos Te quiero mucho Sobrina Nicole Feliz día Pasa un bonito día En compañía de tu papi Muchas felicidades Por sus 15 años Y que lo pase bien En compañía de su familia En esta temporada Estamos en cuarentena Vamos a nuestro bonito día De un poquito Felicidades Feliz 15 Nicole En estas condiciones Pero con la familia Todo es más bonito Con cortes de karma Te deseamos Un bonito 15 años Un abrazote Hijita Desde la ciudad Desde la ciudad de Tira Hasta aquí Que la vida Es muy valiosa Con un abrazo La visada Hay que vivir Con 15 años Y voy a terminar De ser una niña Para que nos gusten Con un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!